Hola bienvenidos hoy trataremos el tema de la cultura existen muchas definiciones sobre el término cultura para ello nosotros hemos este en la diapositiva hemos puesto sobre aspectos los aspectos más importantes la cultura como producto de la interacción social de un grupo no se refiere a la interacción social del individuo dentro de las formas de vida de la sociedad existe un modo de pensar de actuar y de sentir siempre va a regir la relación el hombre y el medio ambiente y para ello va a ser intermedio la cultura la cultura se manifiesta a través de los modos del comportamiento de una sociedad o de un pueblo la cultura además es el distintivo del hombre el la crea y la usa podemos también decir que la cultura es todo lo que es la realidad en la que estamos viviendo la cultura es nuestro vivir diario en realidad dentro de las características de la cultura muchos sociólogos antropólogos científicos han definido muchos han definido muchos conceptos de la cultura en realidad hemos resaltado las características más importantes la cultura es social se debe a los comportamientos que son en grupo no individuales siempre se va a transmitir de generación en generación y se aprende durante toda la vida esa acumulativa es fruto de la acumulación de conocimientos y experiencias de un grupo los elementos que conforman una cultura siempre van a estar interrelacionados entre sí dentro de los aspectos de la cultura es importante recalcar la organización económica que se refiere a la producción agrícola que utilizan cada uno por ejemplo de las etnias de los indígenas de cada congregación en la que se basa más su economía se ha basado siempre en la agricultura en la cosecha del maíz de de frutos frutos secos verduras etcétera siempre se ha tratado de que se mantenga esta organización económica pero debido a que han utilizado por ejemplo técnicas como de chinampas de rosa en las que han permitido trasladarse de un lugar a otro dentro de la organización social la pertenencia a un grupo implica muchos deberes y obligaciones que siempre este van a ser diferenciadas de una sociedad a otra dentro de la política es importante recalcar que siempre van a estar regidos por una autoridad como un cacique como un etnia una persona importante que siempre va a estar al mando del grupo se puede decir dentro de la política dentro de la religión es importante recalcar la religión que lleva cada una de las organizaciones o etnias o también que existe un choque incluso de culturas que vienen de otros lados a imponer a la religión a la religión que existe dentro de cada comunidad por lo tanto ellos utilizan una su religión dentro de su comunidad de su comunidad y para transmitirse con otras personas utilizan utilizan otras religiones para que no exista un choque de cultura ellos simplemente hacen así dentro de las lenguas es importante recalcar que cada etnia se puede decir cada etnia tiene su propia lengua quichua, aguas existen una infinidad de lenguas que cada comunidad tiene dentro de las costumbres y tradiciones es importante recalcar que estas se la realizan anualmente como el inti raymi que es dedicado al sol al inca el kapak raymi existen muchas infinidades de costumbres y tradiciones que esperamos que no se pierdan sino se mantengan y que de generación en generación se sigan cultivando gracias gracias Gracias.